rojo uy que asco se ve horrible me compre espada un randy un suman que mi oro tengo una idea si hay varias claro esta cosa sube mucho a ver a la mierda cuantos 600 y apenas con mis 200 no logro pasar de los 300 man que puto asco pues porque las maricadas esas de los testrofax bajan muchos FPS bro es que tenia todo pero cuando me quitaron el perfil porque lo tenia en el perfil de arena era en el unico que mas FPS los clientes no suben FPS configurar el Optifine por eso por eso en el cliente tambien puedes configurarlos en los mods cada mod es un FPS menos jijiija por eso es mejor jugar con clientes mas bajitos que gasten menos tambien directamente te instalas los mods que usas en Needforged jiji 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 yo distraigo yo distraigo aqui y tu yo voy yo voy yo pongo una TNT si alcanzo voy para alla no bro no me dejaron ahi voy bro 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 que verga que puta mierda que puta mierda ay como odio este wifi bipolar pero ayura oye bro vuelves a decir otra palabra que vaya con bro y te juro que te voy a meter el bro por el ano ok bro jiji 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 en el disco se lo metan jiji 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 Y nos viene En el cofre dejo los diamantes Esto no es universo Aquí los cofres de Ender Son individuales Si, si, por lo menos El de arriba Jijijija Ah Yo, yo, yo Salvadito por la campana Necesitamos que mod venga con sus propijas Propija No tengo locks Toma Ah, es verdad Pensé que había alguien detrás mío Ayuda, payaso Detrás ¿Quién hay? No entendí tampoco Subí Ya tenemos Yo compro Yo compro Lo dije Ah, bueno El que invita a pagar Ay, gonorrea Me pegó con un palito de empuje Con un palito gringo Qué perú Ahí es Y una trampita Emotes de free fire Y allí Chicos Díganme Y obtendrán diamantes Gratis El primer like de este video Se llevará 500 diamantes Qué perú Bro Eso no lo sabe Yo En los comentarios Del youtube Azul ¿Quién pa un free? A ver, es que sí, man Cuidado que te dan los verdes Verde Conorrea, hijo de puto ¿Qué es esa mierda? ¡Ah! ¡Jejeje! Deja ¡Oh, la mierda! ¿Qué tiene? Una base El planetarium celeste Un tostil de mierda Quítese, malparío Triplico de puta, sapo Ya, rompe, 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 rompe Ya ¡Ah! Ese man te va con palito ¡No! ¿Verdad que el mental sabía morir? A ver, le doy la mitad Bien Por fin Mierda El golem es una mierda El golem es una mierda Camperos tenían que ser Es una mierda El golem es una mierda El golem es una mierda Sí, bro Le jugué a su ¡Qué mierda! ¡No se cayó! ¡Sí! Rompía la mierda Unas ganas De violarlo Impresionantes 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 Y esas son siete maneras Más eficaces de violar una Número uno Persona Número uno Ponerle un golem Número dos No sé quién los mató Si se desconectaron Pero qué pro ¡DG! Número tres Que los baneé un admin Money Y % no No Hay ados A